Hola, el día de hoy vamos a hacer un vestido holgado con manga corta y escote redondo. Para esto vamos a necesitar una licra de algodón. La medida que necesitamos será según el largo de nuestro vestido. El largo del vestido lo medimos del hombro hasta el largo deseado. Si por ejemplo su vestido mide 80 centímetros, vamos a ocupar unos 60 de tela. Si su vestido mide 2 metros, o un metro, perdón, ocupamos 2 metros de tela. Vamos a necesitar tijeras, alfileres, greda y cinta métrica. Para cortar vamos a usar nuestro patrón básico o alguna blusita holgadita que tengamos. Comenzando doblando nuestra tela a la mitad y de nuevo a la mitad nos va a quedar en 4 partes. Aquí está doblada en 4 partes ya. Con esto que nos quede doble, sin costura. Doblamos nuestra blusa a la mitad y la montamos o bien nuestro patrón básico. Se lo vamos a montar en la orilla. Vamos a quitar la sisa, vamos a doblar la manga, perdón, para marcar nuestra sisa. Y marcamos nuestra sisa, nuestro hombro y nuestro escote como el escote trasero. Vamos a usar nuestro escote trasero. Y aquí en vez de irnos así recto, vamos a irnos. Y para el largo, vamos a medir el largo de nuestra blusa. Para esto ya tenemos medido el largo de nuestro vestido. Aquí está ya. Vamos a medir el largo que nos quede aquí, debajo de la axila. En este caso serían 63 y nos vamos en círculo 63, 63. Hasta donde nos dé. En este caso sería hasta aquí, hasta aquí lo vamos a hacer. Si ustedes es más corto y quieren que tenga más vuelo todavía, se pueden ir más circular todavía, según el largo que deseen el vestido. Y marcamos esto 63 de aquí también. Listo. Ahora sí, cortamos nuestro vestido. Listo. Vamos a quitar ahora una capa. Y a esta le vamos a hacer nuestro escote. Le vamos a bajar 8 centímetros. Y cortamos. Y esta sería la parte delantera. Si quieren más escote, le pueden dejar un poquito más. Ahí está ya. Ya está listo. Ahora vamos a cortar nuestras mangas. Para esto, ya esta esquina ya la tenemos doblada a la mitad y doble. Ya tenemos tela doble aquí. Sobre esto vamos a cortar nuestra manga. También con la misma manga que tenemos de la blusa que usamos de molde. La montamos. Y la cortamos. Ustedes el largo que deseen y nada más le marcan la curva de la manga. Miden el largo que deseen su manga más unos 2 centímetros para la bastilla. Ahora sí, para armarlo, armamos como una blusa normal de los hombros. Contamos derecho con derecho, armamos de los hombros, pegamos mandas y costados. Ya una vez pegada la manga con la over, ahora sí vamos a unir los costados. Para eso, cazamos aquí en la costura de la sisa. Y pasamos una costura con un centímetro de distancia desde la manga hasta toda la parte de abajo. Ya tenemos nuestro vestido armado, ahora lo que vamos a hacer serán las bastillas. Para esto vamos a hacer doblez y doblez. Y pasamos una costurita tanto en el cuello como en la manga. O bien, si quieren, le pueden pasar over y solamente un doblecito. O si quieren, también le pueden poner un 10. Cualquiera de las tres opciones nos quedan bien. Y en la parte de la bastilla lo podemos dejar así, que se vea más casual. O lo que pueden hacer es pasarle doblez y doblez. Yo en este caso lo dejaré así, sin bastilla. Ya nos quedó terminado nuestro vestido holgado. Hay que planchar muy bien las costuras y quitar todos los hilos. No olvides suscribirte al canal para que estés al tanto de los nuevos videos. Y si te gustó, dale like, comentalo y compártelo. Yo soy Jazmín Gastelum y te veo en el próximo video.